Comienzo a caminar, no me rendiré, afuera la tormenta, no me rendiré, parece paga, no me rendiré, no me uso la salida, no me rendiré, no te hago ya encontrar, no me rendiré, yo hago la diferencia, no me rendiré, no te hay que estar, no me rendiré, no te voy a ir, no me rendiré, yo no me escondo, no me rendiré, no estoy donde hay que estar, no me rendiré, yo no, yo no, yo no, no me rendiré, yo no, yo no, yo no, no me rendiré, no me rendiré, no, no me rendiré.